La bandera no solo representa a nuestro país en el mundo, nos representa a todos nosotros, a nuestra familia, nuestros amigos, nuestras costumbres, nuestros héroes, lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, los colores del cielo, los colores del mar, los colores de la libertad, los colores a los que le juramos lealtad cuando éramos chicos y que nos emocionan tanto como cantar el himno con la mano pegada al corazón, porque nuestra bandera es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios, es la bandera que todas las mañanas flamea sin descanso en los mástiles de cada rincón de nuestro país y nos dice con orgullo, esta es tu casa, feliz día de la bandera.